Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas estado haciendo todas las cosas que te he estado enviando, los airdrops y los datos que te he estado pasando para los diferentes videos que los hayas viendo, etc. Bueno, en el día de hoy te quiero traer un nuevo ejemplo de cómo hacer un airdrop. Por si en la anterior quedaste con alguna duda, pues vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, esta moneda se llama Equal. Esta es la ronda número 2, quiere decir que hubo una ronda 1, de hecho yo participé en la ronda 1. Y la ronda número 2 es solamente para las personas nuevas, los que no se inscribieron en la 1 pueden entrar en la 2. En este caso, eso depende de la moneda específicamente. O sea, hay monedas que te dicen que no, que el que se inscribió en la 1 también puede participar en la 2 y puede participar en la 3, etc. Hay algunas que dicen que no, pues todos tienen sus diferentes reglas. En este caso, puedes participar en... O sea, si te inscribiste en la 1, también participas en la 2 y mantuviste las monedas y no las vendiste. Eso es básicamente lo que dice ahí. De todas formas, bueno. Vamos a comenzar a llenarlo entonces. Aquí colocas tu email address. Aquí colocas tu dirección de Ethereum. O sea, cuando te dicen ERC-20. ERC-20 es el protocolo de Ethereum en el cual se registran los contratos inteligentes donde se ponen las nuevas monedas. Entonces, cuando te dicen ERC-20, wallet address es la dirección de Ethereum. Cuando te dicen Ethereum wallet address es la dirección de Ethereum. Cuando te dicen M-E-W-B wallet address es también la dirección de Ethereum porque M-E-W se refiere a MyEtherWallet. Básicamente en el 90% de los airdrops la dirección que te piden es la dirección de Ethereum. Porque hay algunos que no, hay algunos que no se basan en Ethereum. Pero eso después lo vamos a ver en su momento. Pero básicamente los de Ethereum, la dirección que te voy a poner aquí es la dirección de Ethereum para estos ERC-20. Entonces esa es la dirección de Ethereum. Ahora que dice aquí, colocar el username de Telegram. Ahora, una cosa, ya yo hablé del username de Telegram en un video anterior, de cómo se saca, de cómo se pone. Ya les expliqué que el username de Telegram no es tu usuario, no es el nombre que tú pones. No es el nombre que aparece cuando entras a Telegram. Vamos a ir un momentico a Telegram. Le voy a dar clic aquí al canal de ellos, que se supone que los debo, me debo unir al canal. Ya yo me uní. O sea que cuando le dé clic aquí va a estar ahí activado ya el canal. Ok, aquí para unirse, cuando a ustedes les aparezca esto, ¿verdad? No le van a dar Join Group, aunque parezca lo más lógico, no. Le tienen que dar Abrir, este que dice Open in Web. Ese es el botón que le tienen que dar. Y al darle Open in Web, les va a aparecer, les va a entrar en el canal. Y les debería aparecer una pantalla que le pregunta, ¿quieren unirse al canal? Y ustedes le ponen OK. O debería aparecer un botón que diga Join, que es unirse. Este, uno de los dos va a aparecer. En mi caso probablemente no aparezca nada porque creo que ya estoy inscrito aquí. Pero vamos a ver. Sí, correcto, ya estoy inscrito. Si no estás inscrito aquí, o te va a aparecer un botoncito aquí, cuadrado que dice Join. O te va a aparecer un pop-up Windows aquí, una ventana chiquita aquí arriba que te dice que está seguro que quiere unirse al canal tal. Y le pones OK. Una de las dos. OK, ya estás metido en el canal, no necesitas hablar, no necesitas hacer nada. Te regresas al formato. Y aquí te piden que metas tu username. El Telegram username siempre lleva el arroba adelante. El Telegram username lo sacas de tu teléfono, de los settings o de los ajustes o la configuración en Telegram, donde dice nombre de usuario, o dice username, o dice nickname. Si ahí no dice nada, si dice ninguno, pues le pones un username y es el que tienes que usar para los airdrops. Bien, ahora, te pide aquí el Twitter handle y te dice que debes seguirlos en Twitter. Bien, Twitter handle es tu usuario de Twitter. Entonces vamos a Twitter, le doy clic acá. OK, ya yo los estoy siguiendo, pero si no los está siguiendo, en el caso tuyo, cuando llegues, le das aquí a seguir y ya los está siguiendo en Twitter. Ahora, el usuario de Twitter, ya te expliqué en el otro video cómo se saca. Entonces, el usuario de Twitter mío es este. OK, pongo el usuario de Twitter con el arroba adelante. Y ahora hay que retuitear el botón. Y aquí te dice lo que yo comenté en el video de Twitter, que yo decía que hay que poner un comentario cuando haces un retuit. Porque si no pones el comentario, pues no funciona el retuit. O sea, sí funciona, pero no se va a saber nunca que tú lo hiciste. La única forma que se sepa que tú hiciste el retuit va a ser que tú pongas un comentario. Digamos, si tú haces un retuit sin poner un comentario, el retuit va a aparecer igual en tu perfil. Pero si tú agarras el link de ese retuit en tu perfil y lo tratas de abrir en otra página, no te va a aparecer por ningún lado que tú fuiste el que hiciste el retuit. La única forma de que ellos sepan, en este caso la gente de Equal, que es la moneda, de que ellos sepan que tú hiciste el retuit es que pongas un comentario. Entonces, nos vamos otra vez a la página de ellos y aquí te dice, vamos a hacer un retuit. Por ejemplo, el Drop Round 2 Registration, que la registración de la ronda 2 estará cerrando rápidamente. Entonces le ponemos aquí, yo siempre le pongo like por si acaso, a veces algunas monedas te la piden, otras no, pero no cuesta nada hacerlo. Y acuérdense que al fin y al cabo son acciones que hacemos porque nos regalen monedas. O sea, bueno, yo siempre le pongo like y le doy retuit. Le doy retuit, aquí le pongo un comentario, le pondré aquí numeral AirDrop. En este caso puedo mencionar el AirDrop, hay algunos AirDrop que dicen, por favor no mencionar la palabra AirDrop en ningún post o van a ser descalificados. Hay que estar mosca con eso. Pero en este caso sí se puede porque de paso en el post ellos tienen la palabra AirDrop también. Aquí dice AirDrop y aquí dice AirDrop. Entonces no hay problema de ponerlo. Y le pongo el tweet. Ok, ahora aquí me piden el formato que ponga el link de ese retuit. Entonces, como les enseñé en el otro video, me voy aquí a Home, o sea a mi Home. A mi página de Home, ¿no? Y ahí voy a donde dice Tweets, aquí. Ok, ya que estoy en los tweets, este es el tweet, ¿sí? El de Equal, que acabo de retuitear. Entonces, como les enseñé ya, vas aquí. Copy, Link to Tweet. Y lo pego acá. Aquí ahora dice, yo comprendo que si no lleno correctamente la información, no recibiré el drop. Entonces, bueno, yes. Y le das a enviar. Yo no lo voy a enviar porque ya yo lo hice. Y si le doy a enviar ahora me van a descalificar de la ronda 1, según lo que dice arriba. Entonces, yo no le voy a dar a enviar. Pero básicamente le das a enviar y con eso vas a tener, a tener entrado ya en este drop. Ok, entonces, bueno, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.